Yo me llamo Giovanna Díaz Paico, soy la presidenta de la Hoya Común Santa Teresa de Calcuta, de acá del Aceptamiento Humano, primero de diciembre. Santa Teresa de Calcuta es la primera Hoya Común del distrito, acá se iniciaron las Hoya Comunes, fue en la época de pandemia y justo desde que es actual alcalde, empezó a llamarnos, a frecuentar, a decirnos para hacer una Hoya Común. Dije, bueno, se trata de ayudar a las personas, vamos a hacerlo. Era en la calle, poníamos ladrillos, la gente traía su propia leña, salíamos a las 6 de la mañana y entrábamos a la casa a las 10 de la noche, y entrábamos pues limpiada de alcohol antes de ingresar, lavando las cosas con lejía. Ya de luego nos organizamos mejor para que un grupo lleve a las puertas de las casas de las familias contagiadas y les dejara ahí, ya que los vecinos tenían miedo porque venía gente de todos lados acá. El MIRIS, por medio de la municipalidad, nos visitaron a nosotros la municipalidad diciéndonos de que teníamos que ponerle un nombre a la Hoya Común. Es ahí donde nosotros decíamos, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Hay que ponerle Santa Teresa de Calcuta, pues porque cada vez que ya veíamos que no había, había gente, nos poníamos en angustias y no se alcanzaba para todos. O sea, era algo como milagroso ya para nosotros. Hablé con mis hijos, con toda mi familia, para poder darle un espacio acá en la parte de la sala y que la haya como un pase acá, mientras que se formalice, ¿no? Que es lo que estamos buscando, la formalización. Acá con mis vecinas, nosotros para cocina rotamos dos días, dos cocineras por día. Vamos rotando, vamos rotando. Hacemos las reuniones, se va empadronando. Y los casos sociales también, nosotros si alguien se enfermó, por ejemplo, se le da caso social, cuando se sana, pasa otro. Pero a veces hemos llegado hasta 30 casos sociales, ¿no? Agradezco, bueno, al MIRIS. Está amoldando todo de tal manera de que sea de beneficio para las ollas comunes, para las personas más vulnerables. Nosotros somos acá 20 ollas comunes en Lurín, las cuales, pues las señoras, el primer día que tuvimos la reunión, nos prestaban las instalaciones en la municipalidad y coordinábamos, ¿no? Ellas estaban, nada, asustadas, muchas no sabían nada que hacer. Y fuimos a registros públicos todas y se ingresaron todos los expedientes. Se cumplió con la meta ese día. Y, bueno, pues todas estamos en el tránsito de olla común a PCEA, ¿no? Nosotros siempre tenemos que las mujeres decir, ¿no? Sí se puede, a pesar de estar solas y todo lo demás. Se puede sacar hijos profesionales. Se puede conseguir todas nuestras metas. Se puede ayudar a nuestros vecinos y también guiarlos para que salgan adelante. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.